Muy buenas tardes. Bienvenidos, gracias por vuestra asistencia. Hoy es un acto en el que damos la bienvenida y presentamos a un jugador más de la plantilla del Real Zaragoza. Le damos la bienvenida, sobre todo, y le damos las gracias a César, porque desde que empezamos a hablar de esta posibilidad en el verano, pues se ha mostrado siempre con una enorme decisión para ser jugador del Real Zaragoza, hasta el punto de que ha renunciado a tener una posición privilegiada económicamente con un contrato alto para poder ser jugador del Zaragoza. Por ese motivo, tengo que darte las gracias por haber hecho ese esfuerzo para poder estar con nosotros y te pido tu colaboración y tu ayuda en un gran club en el que estamos todos trabajando para poderlo llevar a donde merece estar, que no es otro sitio que la primera división. Muchas gracias y bienvenido, César. Presentamos a César Arzo. Le damos la bienvenida. Bueno, César es un central zurdo, bueno, es diestro, pero puede jugar tanto en la parte derecha como en la izquierda. También puede jugar en el centro del campo. Es un jugador con una dilatada experiencia en primera división en España. Ahora viene de una liga diferente a la nuestra, sabe lo que es la segunda división española y espero que nos aporte muchas cosas. Es un jugador que tiene muy buena salida de balón, buen juego aéreo y creo que nos va a dar mucha tranquilidad, experiencia y buen juego. Esperemos que tenga un buen comienzo de liga y que le vaya todo muy bien, que nos vendrá a todos también. En primer lugar, dar las gracias por el interés del club por venir aquí. Hemos hecho todos un esfuerzo y bueno, la primera impresión que me ha dado el club es que es un club de los más grandes que he estado hasta ahora y esa es la sensación más grande que tengo. Y bueno, también la sensación de que tenemos un largo trabajo y que estoy muy contento de venir aquí y que voy a ser uno más de la plantilla para intentar conseguir nuestro objetivo, que no es más que subir a primera división y estar donde debería estar el equipo. Fernando Ramos de Aragón Radio. Lo primero, como te decía, bienvenido a Zaragoza. Ayer tuviste oportunidad de ver al equipo. No sé si te llevaste un pequeño chasco, un pequeño bajón al ver quizá un partido igual distinto a lo que tú esperabas, aunque conoces perfectamente la categoría y sabes de la dificultad de estos partidos. Bueno, tampoco yo sé dónde vengo y como he dicho, pues ya te he dicho que hay un trabajo, tenemos que trabajar todos conjuntamente y bueno, tampoco te puedo decir nada más porque no conozco a los compañeros bien. Estoy deseando empezar a entrenar, estoy deseando estar a las órdenes del entrenador, pero bueno, la sensación que me ha dado pues de que bueno, necesitamos mejorar un poquitín, pero bueno, la segunda división ahora mismo está tan apretada que tampoco todo el mundo juega muy bien en segunda división, también hay que reconocerlo. Imagino que estos primeros días que otros jugadores aprovechan lógicamente de sus vacaciones de Navidad, a ti te toca ponerte un poco al día, van a ser importantes también para tu puesta a punto y para tu adaptación al equipo. Sí, tengo un plan específico que he de seguir para, bueno, para llegar bien, igual que mis compañeros, ¿no? Y bueno, las vacaciones las aprovecharemos para mantener la forma y bueno, llegar a punto el 29, que es cuando entrenamos y como te he dicho, deseando ya entrar en los planes del míster para, bueno, para ayudar al equipo y lo antes posible, claro. César, buenos días, Santi Saez de Radio Zaragoza de la Cadena SER. Dos preguntas. La primera, ¿por qué decides volver a España al terminar tu etapa en Bélgica? Y la segunda, si ya has hablado con el míster, hablaste ayer, ¿qué te ha dicho? Bueno, la primera, sobre todo, no volver a España porque sí, ¿no? He querido volver a un club importante y creo que es lo que he hecho, volver a un club importante, que ahora mismo no estamos en una situación donde deberíamos, está claro, pero no he querido volver a España así por volver, ¿no? Vengo, vengo porque hay un proyecto, vengo porque tengo muchísima ilusión y tal vez a otro club no hubiese ido, no te puedo decir, pero he tenido algunas proposiciones y Zaragoza y España, pues es lo que más me ha llamado la atención. Está claro que estar fuera de casa, he estado fuera de casa cuatro temporadas, una liga belga que es bastante diferente a la española, incluso a primera y a segunda, muy competitiva y sí que es verdad que allí peleábamos por meternos en Champions y en Europa League y aquí pues hay que cambiar un poco el chip y adaptarse, ¿no? Ese es el resumen. Y bueno, hablar con el míster, pues sí, ayer saludé, pero bueno, tampoco hemos hablado mucho porque he llegado ayer a mediodía, ha sido todo bastante rápido y bueno, también prefiero una vez esté ya sentado, ya venga el 29 y ya no me mueva de aquí, pues ya empezar a entrenar y hablar con el míster y con todos los compañeros. Quizá esta pregunta sea un poco rápida, hacerla un poco temprana, pero ayer uno de los centrales del equipo se pone con cinco tarjetas amarillas, Víctor Laguardia y no va a poder estar en el partido del próximo año ya frente al Sporting, igual te toca salir y jugar. Mejor situación para ti, imposible, ¿no? No sé qué, la verdad que no sé qué decirte porque no tengo ni idea de las amarillas ni nada, pero bueno, si hay que jugar contra el Sporting, pues habrá que jugar con las ideas bastante claras y a pelear y a saber lo que tenemos que hacer allí. Si hay que jugar, se va a jugar, no hay ningún problema. Gracias. 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 Gracias.